Nosotros, además de las consideraciones iniciales que hizo el Presidente del Tribunal Supremo, queríamos expresar también en común para todas las leyes que hemos estado analizando en estos días, los diputados hemos apreciado un compromiso muy fuerte de todos los operadores del derecho en la preparación para poder llevar a efecto estas cuatro leyes que hoy estamos analizando y que llevaremos a la Asamblea Nacional próximamente. Yo creo que esa consideración lo puede también ahí inscribir el Presidente del Tribunal Supremo, que en sus propias intervenciones lo puede hacer, porque lo apreciamos así en todos los debates que tuvimos con los órganos de justicia en el territorio. Es una ley, como usted ha dicho, muy técnica, por eso quizá no hayan tantos análisis aquí a presentar, pero sí se hizo un análisis exhaustivo de cada una de las leyes. Y nosotros, que no somos especialistas en la materia, quisiéramos hacer un pequeño aporte, porque bueno, así lo vimos en los intercambios que tuvimos. Todas las cuestiones, tanto de la Fiscalía como del Tribunal, como de Justicia, todo transita por el tema de los términos, que hoy en muchas ocasiones son elementos de control sistemático y que a veces se convierten en dificultades para la actuación de estos órganos. Por eso hemos encontrado que en alguna de estas leyes los términos han sido motivo de intercambio y de propuestas. Por eso yo quisiera entonces referirme al artículo 505 de Audiencia Preliminar, donde nosotros encontramos algunos compañeros que coincidieron a la hora de expresar que ese artículo en que se dispone que la Audiencia Preliminar se convoca en 10 días, es decir, el término que tiene, pues se considere un poco más amplio, lo consideran que es un poco todavía restringido, porque ahora a los tribunales tener una cantidad mayor de procesos que asumen ahora nuevamente, pues entonces quizás se dé la situación de que no siempre los tribunales puedan asumir y se está planteando de un término de 20 días en estos plazos. También tenemos que ver que las audiencias que están dentro de lo no penal, esto si lo hacemos de una forma tan condensada, pues pudiera provocar también pues algunos fallos en el proceso, atropellar algunos procesos que existan también en algunos de nuestros tribunales todavía que no tienen una situación ventajosa en cuanto a los locales, pues también pueda ser alguna de las cuestiones que puedan incidir de forma negativa en estos procesos. Muchas gracias.